Música Me quiero olvidar de su amor, pero no puedo Yo sé que solo es amor, que es solo un ego de mi cerebro Me quiero olvidar de su amor, pero no puedo Yo sé que solo es amor, que es solo un error de mi cerebro Nunca imaginé que un amor me enloqueciera Y hoy me siento como un barco sin poder moverse de la vereda Yo que siempre fui un hombre, que supe rechazar Amores y placeres, que me podían matar Lo que me está pasando, no lo puedo explicar De mejores mujeres, yo me supe olvidar Yo soy Tony Segura, el sobrino Música Me quiero olvidar de su amor, pero no puedo Yo sé que solo es amor, que es solo un ego de mi cerebro Yo sé que solo es amor, que es solo un error de mi cerebro Nunca imaginé que un amor me enloqueciera Y hoy me siento como un barco sin poder moverse de la vereda Yo que siempre fui un hombre, que supe rechazar Amores y placeres, que me podían matar Y hoy me siento como un barco sin poder moverse de la vereda Lo que me está pasando, no lo puedo explicar De mejores mujeres, yo me supe olvidar Yo siempre estaba pa' ti, yo siempre estaba pa' ti Y tú no pensaste en mí, y tú no pensaste en mí Ahora no vengas a decir, ahora no vengas a decir Que te fallé Música Yo que siempre fui un hombre, que supe rechazar Amores y placeres, que me podían matar Amores y placeres, que me podían matar Lo que me está pasando, no lo puedo explicar De mejores mujeres, yo me supe olvidar Ah, yo me supe olvidar Ah, yo me supe olvidar Ah, yo me supe olvidar